Vamos a iniciar la parte confidencial de esta noche de Magazine en la Mira invitándolos a conocer el portafolio de servicios de Trituradora La Roca productos de alta calidad y tecnología de punta a su servicio En La Roca, maquinaria de excelentes condiciones, plantas trituradoras, retroexcavadoras, cargadores, volquetas todo en material para construcción lo consigue en Trituradora La Roca La Roca se encuentra en la Avenida Anello Vial Oriental a 200 metros del Puente García Herreros Trituradora La Roca, producto de alta calidad y tecnología de punta a su servicio Mi primer confidencial La Procuraduría acaba de declarar improcedente un requerimiento disciplinario que se había instaurado en contra de la alcaldesa del municipio de Villa del Rosario, Emperatriz Mice Los abogados de la empresa Servir habían instaurado una demanda en la Procuraduría para que se separara del cargo a la alcaldesa a raíz de la decisión que ésta tomó como alcaldesa de Villa del Rosario cuando ordenó tomarse las instalaciones de la empresa Servir que en ese momento era la concesionaria de los servicios de acueducto alcantarillado en ese municipio La Procuraduría, tajantemente, acaba de responder que la demanda es improcedente y no cabe en contra de la alcaldesa Emperatriz Mice Millán lo cual conlleva a señalar que los actos hasta ahora proferidos por la alcaldesa en materia disciplinaria son de carácter legal y los invito como siempre a su hotel Atlantis Plaza en la ciudad de Cúcuta para que usted le diga a sus amigos, familiares o cualquier turista que venga que se hospede en el hotel Atlantis Plaza un excelente hotel, cómodas habitaciones y la mejor atención todo lo consigue en su hotel Atlantis Plaza de la calle 8 entre avenida 7 y 8 miren este confidencial mucha atención con lo que les voy a decir para que vean las repercusiones de tipo político que tiene hace pocos días hace pocos días se hizo un envión para sacarlo del cargo al actual gerente de la ICE de Cúcuta al doctor Alberto Ramírez Moros Alberto Ramírez Moros fue nombrado en propiedad como gerente de la ICE por un periodo de 5 años por el exalcalde de Cúcuta Ramírez Juárez hoy cumple 3 años de estar al frente de la ICE el periodo es por 5 años a pesar de ello a pesar de ello algunos amigos políticos de la alcaldesa la requirieron para decirle que políticamente ese puesto les interesaba porque es un cargo que entre otras el próximo año entra a hacer una auditoría general al proceso de concesión de aguas capital con el acueducto del municipio de Cúcuta concesión que está por 20 años pero a los 5 años hay que hacerle una exhaustiva interventoría para saber si están cumpliendo o no pues algunos fueron y le dijeron a la alcaldesa que había que salir de Alberto Ramírez Moros para asumir esa posesión como tal a la alcaldesa posteriormente otros amigos de Alberto Ramírez Moros conversaron con ella y le dijeron que mejor era mantenerlo porque sacarlo implicaba entre otras pagarle dos años de trabajo dos años de sueldo sin trabajar e indemnizarlo posteriormente y el municipio no está para atender esos compromisos porque la situación económica no es la mejor lo cierto es que Alberto Ramírez Moros se mantendrá en el cargo y una de las personas que mantuvo una posición correcta y de respaldo frente a Ramírez Moros fue el doctor Víctor Suárez concejal de Cúcuta que habló con la alcaldesa para que efectivamente no se moviera o no se removiera del cargo al doctor Alberto Ramírez Moros culminará su periodo en dos años como gerente de la EIS en la ciudad de Cúcuta Adiós